Hola, soy Aline de la Macorra y en la cápsula del día de hoy vamos a hablar sobre las crónicas, que es un relato breve en un tiempo dado. La palabra crónica en sí ya el significado está presente, proviene de la palabra griega kronos, dios del tiempo. Así por ejemplo se puede hacer la crónica de un concierto, que se tocó en el concierto, que se hizo, que no tanto, cuánto duró, respondió la gente. Se puede hacer una crónica de un campeonato deportivo, que tan bueno fue el desempeño de los jugadores, del árbitro. La Iliada y la Odisea, por ejemplo, son crónicas greco-latinas de guerras de la antigüedad, batallas, actos heroicos, traiciones, amores. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo escribió sobre Hernán Cortés y la guerra de la conquista de México. La historia de la conquista de la Nueva España, tal vez en algún periódico se publique una crónica sobre los 15 años de una de ustedes o de una compañera de tu clase, sobre los funerales de una persona famosa a la que fue mucha gente. ¿Qué tan ordenadas estuvieron las elecciones para gobernador, para presidente municipal, etcétera? Una crónica no es el sitio para dar como dato importante tu opinión, porque como ya vimos, las opiniones se escriben en un artículo de opinión. Cuando vas, por ejemplo, a una fiesta y alguien que no pudo ir te dice que por favor se lo cuentes todo y tú decides escribirle todos los detalles como si hubiera estado ahí para que puedas sentir como si lo estuviera viviendo. ¿Qué sucedió? ¿Quién fue? ¿Con quién platicó? ¿Quién habló con quién y quién no? Y así le vas narrando con mucho detalle los sucesos de la noche. La música, si hubo un pleito, quiénes se pelearon, a qué horas terminaron, a qué hora regresaste a tu casa. También puedes encontrarte crónicas con tus puntos de vista opuestos. Según la postura del cronista o del periódico, el lector le entrelinea la postura del que la está escribiendo. Entonces, el lector reinterpreta la lectura y la pone como de lado a lado con sus propias lecturas y sus propias opiniones y se forma una opinión. La crónica también se ha utilizado para hacer denuncias y es casi imposible ser neutral. Sin embargo, la neutralidad es una de las características más importantes de un buen cronista. A diferencia, como decíamos, del artículo de opinión, que ya tenemos una cápsula de artículos de opinión y te sugiero que la veas. En la crónica, como les decía, se busca objetividad y será posible que el lector, a partir de los datos, se haga su propia opinión. Existen diversas crónicas. Los seres humanos tenemos nuestros gustos, nuestras preferencias y entonces también los lectores tienen los suyos y entonces selecciona cuáles quiere leer. En los textos, mientras menos haya opiniones, mejor será. Ha habido cronistas magníficos con los cuales se ha discrepado y mucha gente no ha estado de acuerdo. Carlos Monsiváis decía de las crónicas que son una argucia contra el olvido. Y es cierto, ¿no? Si nos van a contar lo que pasó, pues lo haremos. Salvador Novo, por ejemplo, escribió unas inteligentísimas crónicas con su aguda ironía. Y a veces los lectores no estaban de acuerdo con lo que él escribía. Sin embargo, les abría perspectivas, mundos más amplios. Hay otros grandes cronistas de nuestro país del siglo pasado. Entre ellos, Carlos Monsiváis, como les decía, y Elena Poniatowska. Ojalá y que te haya gustado.